¿Qué tal, mi gente? El día de hoy venimos con una receta cachimbón, compa. Vamos a hacer un hot dogcito, pero no cualquier hot dog, compa. Vamos a hacer un hot dog Tex-Mex, que me enseñó un amigo allá mexicano, mano, que el hombre le mete el flow, para que sepa. Y esto es gracias a nuestros amigos de Kinner con estas salchichas deliciosas, hermano. Entonces, para esta recetita nos vamos facilito. Tengo un paquete de salchichas Kinner, vamos a agarrar el paquete y vamos a abrirlo. Vamos a sacar, yo tengo cuatro pancitos por acá. Voy a meter cuatro salchichas y esa, voy a meter dos más, porque siempre, siempre sale para picar mientras tanto, porque están muy buenas. Entonces, vamos a quitarle la envoltura a nuestra salchicha. ¡Ups! Listo. Y a todas las siguientes. Y lo bueno, mi gente, es que esto alcanza para toda la familia. Es una receta bien práctica, deliciosa y rendidora, compa. Bueno, mi gente, ahora que ya tenemos nuestras salchichas fuera del paquete, vamos a agarrar y vamos a hacer unas pequeñas incisiones a nuestras salchichas. Vamos a todas. Eso, ahí. Y en un sartén con temperatura, ponemos un poquitito de aceite. Todas las salchichas van adentro, entonces, y las vamos colocando para dorarlas, calentarlas, que queden doraditas, bellas y espectaculares. Ahí vamos. Tenemos todas las salchichas y es momento de dorarlas. Bueno, mi gente, estas salchichitas lo único que tenemos que hacer es dorarlas. Entonces, pendiente a ir dorando y dándoles la vuelta, poquito a poquito. Usted agarra y va verificándola, que se forme esa costrita bella y espectacular, doradita sobre todas las salchichas. Miren, en ese mismo sartén voy a tirar el bacon que vamos a utilizar, mira, para que vaya agarrando ese saborcito del bacon ahumado. Vea, mi gente, después de unos minutitos, nada más que le dimos a esas salchichas, ya comenzó a dorarse. En este momento la voy a sacar. Mira, ahí vamos sacando todas las salchichas. Yo he tirado un paquete entero porque es que esta salchichita muy buena, compa, así que mientras voy haciendo mi hot dog, voy a agarrar y voy a tirarme también, compa, mi salchicha. Miren esto, bello. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sencillito, tengo el bacon que ya se está tosando aquí, mira. Y a este bacon que ya se está tosando aquí, le vamos a añadir en este preciso momento la cebolla, para que comience a caramelizarse con esa grasita del bacon y eso le va a dar un toque, mi gente, que bambo. Entonces, un diente de ajo y una cebolla y vamos para adentro. Ayúdame con la espátula y vamos a comenzar a darle vuelta a esto y a que esa cebollita bote todo ese saborcito delicioso, ese aceitito para hacer nuestra salsita, compa, y que se vaya caramelizando con el bacon. En este preciso momento, mi gente, es momento de entrarle, compa, al ají. Y ese ají va para adentro también, compa. Vamos a darle vueltas. Y en este momento, vamos a agarrar, solo a envolver nuestro ají, porque ya tengo la cebollita bastante suave. Quiero que el ají tenga ese crunchy y que sepa ají todavía, que no se ponga guau. Así que ahorita, vamos a tirarle la salsa barbacoa. No puede ser Tex-Mex, compa, si no tiene unos buenos jalapeños, así que jalapeños van para adentro. Buena cantidad. Eso. Ahí vamos. Vamos a mezclar todo esto muy bien. Apagamos nuestro sartén, compa. Y tenemos la mitad del trabajo listo. ¿Sabes, mi gente? No hay como una buena reunión familiar y una gran macarronada con salchichas, Kinner, compa. Generación tras generación. Somos toda una tradición. Kinner, 90 años, compa, nada más. ¿Sabes, mi gente? Ya tenemos la mitad del trabajo listo, compa. Estos dos ya adelantados. Entonces, les voy a decir cómo lo va a dar la cuestión. Aquí ya yo tengo nuestra deliciosa mezcla. Con el bacon, la cebollita, la barbacoa. Eso le da un toquecito chévere. El picantito del jalapeño. Pero yo tengo una salsa que hice. Traje directamente desde Chitres, compa. El flow. Una mayonesa que hice casera. Un alioli. Y esto, entonces, le puse ajo. Entonces, tiene ese toquecito adicional ahí. Para que estén claritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo pan. Vamos a meter nuestra salchicha por acá. Mira. Uf. Y voy a hacer lo mismo con los cuatro. Por ahí. Aquí tenemos el otro. Estos son los cuatro que me voy a comer yo. Así que usted no se preocupe por eso. Oh, qué vamos. Lo máximo, mire. De verdad que lo máximo. Se me hace agua la boca, compadre. El sabor que tiene esta salchicha. Qué vamos, lo máximo, compa. Es genial para hacer esta receta. Entonces, tengo por acá la salsa que traje de Chitres. Si usted quiere hacerla, no hay ningún tipo de problema. Si no la tiene, no hay lío. Porque el sabor se lo da la salchicha de Kinner, compa. Así que yo tengo aquí, mira. Le hacemos una pifia por aquí. Ahí va. Eso. Perfecto. Estamos casi listos. Viene la parte de Revolut. Y a esto entonces le vamos a poner Bastante de nuestra cebollita con el bacon. Todo junto. Ese dulce, salado. Que va a ayudar bastante a nuestro hot dog. Y resalta el sabor, compa. De la deliciosa salchicha de Kinner. Oh, qué va, hombre. Mire esto. Los olores que me están pegando. Qué va. Muy bueno. Ponerle más. Aquí. Y mentoncitos ahí para que estén presentes. Por acá. Y ahora para coronar nuestros hot dogs. Le vamos a tirar queso nacional. Ustedes saben. Vamos, ahí vamos. Bueno, mi gente. Ya tenemos listos nuestros hot dogs. Vamos a pasarlos por acá para emplatar. Lindo, delicioso. Gracias a nuestros amigos de Kinner, compa. Con esta súper salchicha. De verdad que 90 años no se fuman en pipa, compa. Ahí tenemos nuestros cuatro hot dogs. Ven, mi gente. Una recetita rica, deliciosa, muy práctica. Estos hot dogs Tex-Mex, compa. Que dejaron brutales gracias a nuestros amigos de Kinner. Con su salchicha, hermano. Que está deliciosa, señores. Este resto me lo voy a llevar porque me voy a hacer, no sé. Quizás una salchicha, quizás algo. Oh, esto sí está bueno. Así que mi gente, suscríbase al canal. Si usted quiere mandarnos la fotito para ver cómo le está quedando la recetita de estas cachimbonas. Mándenoslo. Cualquiera sugerencia que quiera. Denle plomo. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Esto es el Club del Sabor. Y esto es gracias a nuestros amigos de Kinner. Así que nos vemos en la próxima. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.